Aclaran un dato de lo que hablaba Janina, que los motorhome tienen cloaca. Me parecía que... Y a vos te están invitando oficialmente, formalmente... Pero cómo, ese es Melillo, que nos diga cómo. No, 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 es Fito, el amigo... No, pero si vos manejaron, ¿dónde está la cloaca? Pará, pará, ahora, ¿me podés explicar, Fito? Escucha, Fito, que es el amigo con el cual hicimos este viaje que te digo, de Santiago del Estero a Buenos Aires, es el que tiene motorhome, el que nos invitó, y nos fuimos todos, el que además, bueno, manejaban y compartían con Pablo parte del viaje. Ese es el que me confirma. El tema de lo de la cloaca, mi Cecilia y Janina, que los motorhome, la mayoría, pero bueno, tienen cloaca... Sé modernizar. Pero pará, pará, te hago una pregunta. Voy manejando con el motorhome, que es un auto, un camión grande, y voy al baño y, bueno... La cloaca que va largando todo al aire el camión, ¿no? Como el avión. Como, claro. No, el avión se vacía también, el buque también. Y el, perdón, el tren, no, ¿cómo se llama? Pero perdón, los baños químicos, chicos, debe ser un baño químico. No, y bueno, lo que te digo, hay que vaciarlo. Me está diciendo que tiene cloaca, chicos, yo no sé, despeleen conmigo, que no tengo motorhome. Que me explique la ingeniería del motorhome. Yo te aseguro que en el avión hay alguien que lo vacía, en el buque bus hay alguien que lo vacía. Desconozco, pero no creo. Bueno, pero bueno, ese es el dato, y te está invitado. Es un tanque de agua negro, negras, de aguas negras, perdón. Es un tanque de aguas negras, aprendí a leer, Breit. Qué lindo. Bueno, y Fito me está diciendo que oficialmente te invita... ¿A dónde? Le digo, Fito, ¿a dónde? Ah, que le invita a todas. Cuando se pueda. Cuando se pueda. ¿A dónde vamos? Y también tienen de aguas grises. Ay, ¿cuánto sabés, Fito, este tema? Me asco, y bueno, es culto. Fito, ¿cuánto? Fito, ¿cuánto sabés? Ahí tenés, Anina. Ahí tenés. Ahí tenés, mirá. Ahí lo tenés. Lo querés, lo tenés. Este es un tanque de aguas negras. Claro, que van después chupando, digamos, todo el contenido que hay. Está bien, lo chupo y a dónde lo mandan, chicos. No desaparece. Esto hay que sacar. A otro lado. Seamos concretos. Se elimina. Se integra. No, no, no. Vos sos tremenda también. Le discutís a los médicos sobre el COVID. No, 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 discuto. Que sabe de la cloaca negra. Dejáte de joder. Bancate la información 10 minutos. Estoy preguntando. Me la banco perfecto de la clínica, no les discuto, les digo lo que piensan. Viaja desde que tiene 3 años en motorhome. Es un de locos. Me escribe Betina, que es una amiga mía que vive en Miami, como Fito, Betty, Fito. Qué buena fuente. Que tiene un motorhome, dice que Fito tiene razón, que tiene cloacas, pero que yo también tengo razón, que esa cloaca no se desintegra. Cuando vos llegás a la parada, le metés una vanguera y lo vacías. A eso es lo que voy. Claro, a mí lo que me da asco es el acto de vaciar la cloaca, el depósito. Chicos, no es que en el motorhome esto desaparece. Ella tiene un motorhome. Betina vive en Miami, de hecho. Acá también, nada, te digo, tengo un mensaje para Brey que me viene llegando y dice que vos llegás a un camping o a donde dormís o a donde parás, porque generalmente en Estados Unidos hay lugares y ahí desagotan, que por eso es así. Y me escribe a Betina Pais que quiere conocer a Fito. Ah, lo quiere conocer. Sí, ya que estamos. Ah, mofito, que te estoy... Mira, ahí está el desagote. Los camiones atmosféricos. Claro, pero eso es lo que me da asco a mí, desagotarlo. Mira, una cosa curiosa, otro dato de pico y otro.